Nos ha ofendido su lenguaje, pero sobre todo estamos preocupados por su forma de pensar acerca del comercio, de la economía y de cómo funciona, sus ideas sobre los impuestos, sobre aumentarlos a las importaciones. Sí, soy lo suficientemente humilde como un líder debe ser, un líder compasivo. Si te he ofendido, lo siento, dijo el expresidente Vicente Fox al republicano Donald Trump, durante una entrevista realizada en Los Ángeles después de que Fox había dicho que Trump es un fanfarrón, presumido, ignorante, falso profeta, narcisista, perdedor y loco, entre otros calificativos negativos contra el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Fox ofreció una disculpa, durante la entrevista difundida el miércoles. Y lo invitó a México para que vea cómo es el país.